El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace mirar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el que anda en los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace mirar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el que anda en los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace mirar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el que anda en los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace mirar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el que anda en los cielos. El Señor es mi luz, mi rey. Mi rey. El que guía mis pasos, mi rey. de los cielos. ¡Gracias! 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 Cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Queremos darte toda la gloria, mi Padre Queremos darte toda la gloria, mi Jesús Quieres un brazo que, por eso te seguimos, Padre Y tú eres grande, grande y hermoso Queremos levantar nuestras voces, Padre Y proclamar lo bello que eres, Padre Jesús Y proclamar lo grande que eres, Jesús Declaramos que tu preciencia está en este lugar, Padre Declaramos que tu preciencia está en este lugar, Padre Dios, Jesús, te adoramos a ti Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero levantar a ti mis manos, Padre Jesús Quiero levantar a ti mis manos, Padre Jesús Quiero levantar a ti mis manos, Padre Jesús Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos, Padre Jesús, milagroso Señor Padre Jesús, milagroso Señor Tu llenas de tu lugar, tu presencia Gracias, Señor de tu poder A los que estamos aquí Contr SUS Me knoce Amén 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 Tres Amén 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 En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso, Hijo de Dios Empezando a Jesús Lo autor Amén. 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 Porque aquí yo he venido a traer paz a tu corazón, dice el Señor, y aquí que mi paz viene a quitar la ablicción y la angustia que sientes por lo mío, porque ciertamente yo conozco tu corazón y conozco tus angustias y tus tribulaciones porque yo llevé todas ellas en la cruz. Yo lleve todas tus cargas en la cruz, dice el Señor Yo lleve todo lo que te apesadumbra y todas tus preocupaciones Toda carga tuya yo ya la lleve, dice el Señor Recibe mi paz y desecha toda angustia Desecha toda tribulación que hay en tu alma, dice el Señor Yo quiero reinar en ti Y a medida que tú obedezcas y te rindas Y rechaces todo eso y aceptes mi obra consumada en la cruz Tú tendrás mi paz, dice el Señor Dice esto Jesús, estas cosas hoy he sabrado para que en mí tengas paz En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo Así dice esto el Señor Te damos gracias Padre Celestial Gracias Padre bendito por este momento que tuvimos de comunión contigo Padre Te damos gracias Señor porque te has hablado en nuestros corazones Padre Te damos gracias Señor Así sea toda gloria Padre Amén hermanos Vben una ofrenda de palmas de los que se padecen Aplausos 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 Nos vemos que es la siguiente Aplausos Gustavo